¡Buenos días mi gente! 3, 7, 3, 5 y 1, cordial saludo a la distancia, ¡Rolando con el revólver! Así es, hoy, hoy, hoy vamos a bailar como el pez, 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 baila como el pez y vamos a bailar con el pez porque vamos a entrevistar nada más y nada menos que a Lisset, Lisset nuestra buena amiga que vamos a tener el día de hoy con Rolando con el revólver, no se lo pierdan, MBM Digital 100% lo mejor de lo mejor, ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, buen día! Buenos días, entrón de seguridad, por favor Y, bueno, sonita ¿Cerramos los ojos? Sí Eso Muy buenos días, 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 dijeron a la gente, muy buenos días, good morning para los gringos que nos están viendo El día de hoy tenemos nada más y nada menos a bordo de este vehículo, Rolando con el revólver a nuestra amiga Lisset ¡Sálate! Lisset, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias ¿Quién es Lisset? Queremos saber quién es Lisset Lisset, bueno, tengo 34 años, soy madre de familia de cuatro pequeños, tengo una familia reconstruida, los de mi esposo, uno mío y juntos tenemos un pequeño de tres años ¡Wow! O sea, aparte, pues, ya sabemos que eres ama de casa, que tienes tu familia, que eres empresaria, ¿sí? Es correcto ¿En qué ramo? ¿Cómo te desempeñas en este tema de lo empresarial? En el ramo gasolinero, en el ramo hotelero y en el ramo inmobiliario En eso baso mis empresas y, bueno, yo soy licenciada en ciencia política ¡Órale! ¿En dónde? Soy egresada de la Universidad José Vasconcelos ¡Wow! Entonces es una mujer preparada para que la gente sepa que es una mujer con capacidad y preparada ¿Eh? Para que se quede claro, pues... ¿Qué funciones has tenido? ¿Cuáles han sido esos desprendimientos que has tenido en base a lo que tú estudiaste? Fíjate que no he tenido algún cargo en la administración pública, no he sido funcionaria, no he tenido un cargo de nivel en gobierno del estado ¿Ni uno? Ni uno, cuando ingresé a gobierno del estado como trabajadora primero de confianza y después... ¡De desconfianza! ¡De explotados, ¿no? Porque esos son los más explotados La verdad es que sí Te voy a que tú decir que no, sí, sí, dice Y luego, por ejemplo, si vas a... que elijo que va al curso de natación Que elijo que tiene clases de inglés Que elijo que va... o sea, tienes que partirte en mil pedazos Y eso es algo que yo admiro mucho de las mujeres De las mujeres, porque te lo juro A mí me han dejado a cargo a mis hijos dos, tres días Y hago un caos horrible, te lo juro Pero ustedes como mujeres ya tienen así Marcados los horarios, puntos, a qué hora entra, a qué hora sale Y el tiempo que tienes hasta en el tráfico No, pues salir de la oficina era correr a ver al niño Que ya había salido a la escuela Que había que hacer el tema de la comida Pero nosotras como mujeres En el deseo de formar una familia De tener hijos Pues justamente sacrificamos ese bienestar personal y profesional ¿Tú has tenido a quien te ponga el pie ahorita Que tú estás ejerciendo en este tema político? ¿Como tal? Alguien que te detenga O que haya recibido esos malos comentarios El de que no, que no lo hagas Porque mira, eso le toca a los hombres Hay gente que discrimina o hace menos La capacidad de las mujeres Bueno, de entrada te digo que los primeros en impulsarme A tomar la decisión de ya romper el paradigma De decir, las mujeres no pueden Sí Fue mi esposo Fue mis hijos Ya me dijeron Vas mamá, mi esposo Pues te toca casar, ¿no? Yo me dedico a los temas Invertamos los papeles Sí, definitivamente Ahora a él le toca hacer el desayuno Lavar los trazos No, 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 no Pero me toca Me impulsar Y sí, varios comentarios Negativos Que me haya puesto el pie De decir Tú no puedes No eres capaz Por supuesto que lo hay Que hay personas Yo hasta hace unas semanas Pues estaba prácticamente En mi zona de confort Y ahora que decido Participar en la vida política Pues nunca falta Quien haga un mal comentario Que empiece Siempre Que empiece a buscar cosas Que no son Y decir Bueno, es que es mujer Y sobre todo La interrogante, ¿no? De decir ¿Por qué ella Si no ha hecho nada por Guadalca? Y lo primero No tiene trayectoria política Pero ahí te va Esa es parte del cambio Es que es la verdad No traemos trayectoria Pues justamente Porque no hay la oportunidad Y está bien a veces Ocupar diferentes cargos Pero que los hechos Hablen por sí solos Si ya fuiste diputado A lo mejor Tienes la oportunidad De ser presidente municipal Y seguir haciendo algo Por tu ciudad Claro Pero bajo resultados Exacto Si no han dado resultados Para que se reeligen Y se reeligen Hay un tema De que tú tuviste Un accidente Hace unos años Creo que si no me equivoco Unos ocho, nueve años Por ahí Que tuviste un accidente Automovilístico ¿Quisieras platicarnos de ello? Ahora ya es más fácil Para mí platicarlo Porque fue justamente Una de las razones Que me impulsó Para participar Hace ocho años Tuve un accidente Me volqué 20 metros Al vacío En un vehículo ¡Ay, cabrón! Tuve muchísimas lesiones Tuve un proceso De recuperación De dos años Y la verdad es que Salir nuevamente A la vida profesional Familiar y social Me costó muchísimo Tener en este momento Una limitación En la mano derecha Por completo Que no la muevo Y no puedo realizar Muchas actividades Pues cuando sales A la vida laboral A buscar trabajo Pues te piden Ciertos requisitos De entrada ¿Tú escribes con la izquierda O con la derecha? No escribo Ok No escribo Firmo Pero no logro escribir Todavía con la izquierda Pero si estás En práctica Lo practico Si lo intento Sin embargo No es muy clara Lo que La letra Es difícil La verdad es difícil Cuando has tenido Por años ¿Cuántos años tienes Liz? 34 O sea Estamos hablando 34 años Menos 8 Estamos hablando Que fueron A los 26 Es correcto A los 26 En el 2013 ¿Qué proceso O qué tiempo llevaste Para poder asimilar Esa parte El de que Ok Ahora tengo que adaptarme Tengo que seguir adelante Tengo que seguir luchando Porque no es el fin del mundo ¿Sale? Pero hay que adaptarse Dos años de recuperación Porque tuve lesiones severas Tuve tres fracturas de mandíbula Fractura de clavícula Lesiones en el cerebro Que no me permitían Como La realidad Una serie de cosas Muy complicadas Y estuve en terapia Terapia para poder mover la mano Los primeros días Pues era complicado Caminar Por las lesiones Que yo traía O sea que de verdad Era empezar de nuevo ¿No? Finalmente Yo sabía que Tengo un motivo Una misión en esta vida E inicié una labor social Una labor social Desde mi patrimonio Desde lo que yo podía generar En los días De ayudar a las personas De verdad que Ayudar a quien se me acerca A quien conozco A quien me pedía Cualquier tipo de ayuda Nunca les he dicho Que no sé Gente que necesito ayuda Ando pretendiendo una morra Pero no me hace caso La verdad es que En tema de donaciones De aparatos Este Ortopédicos Sillas de rueda Bastones Has hecho gestión Has hecho la gestión Para poder ayudar A la población A la gente ¿No? Que hay gente que en verdad Lo necesita No y aparte Otro de los motivos Es que yo Una persona Con una discapacidad Pues vencí Todos esos obstáculos Fui rechazada En muchos lados La falta de sensibilidad De la gente Hay mucha Mucha A mi me costaba mucho Trabajo ir a hacer Algún trámite Porque escribe O rellena Oye pero no puedo Ah pues ni modo Si y te regresan Y te regresan Imagínate a las personas Que andan en silla de ruedas Aparte de vencer Las barreras físicas Tienen que vencer Las barreras De actitud De la gente Claro Y creo que eso es Con lo que más luchas ¿No? Si Hay gente muy insensible Que de verdad Da pena Que sean personas Que te atiendan A veces en Instituciones privadas Lo van para todos Los de gobierno Si Porque lo viví Lo viví Ya hace poco También ayudé a una chica En un trámite Que traía Pero Estaba en silla de ruedas Y no le permitían Acceder al servicio Y entonces dices Bueno ¿Y dónde estamos Como ciudadanos? Pues yo no estoy Prometiendo Lo que no puedo cumplir Eso Les estoy hablando Con honestidad ¿Qué tengo Desde el inicio? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y qué voy a hacer? Porque esa es Una realidad Llegan y No tienen nada Somos las personas Más sencillas Más humildes Yo hoy Afortunadamente Todo lo poco Que tengo Pues lo tengo Por el fruto De mi esfuerzo De mi trabajo Trabajo El compromiso Que ha habido Y es justamente Es decir Lissed es Esta persona Y los puede ayudar A ver La gente me conoce Ahí están los taxistas Los amigos taxistas Saludos a todos los taxistas Ya eres famoso No pues Tratamos de ser Humildes Sino como una especie De cadena de favores Hoy te ayudo a ti Y mañana me va a ayudar Alguien que no me conoce Como yo Ya ves yo ni te conozco Y te estoy ayudando Porque te vamos a posicionar Para que seas Ahí la representante Del distrito 8 Ah muy bien Ahí te vamos a ayudar Yo me cargo de eso Todos denle like Compartan Compartan Y vamos a ayudar a Liss Para que llegue Y tenga que hacer Lo que tenga que hacer Liss Muchas muchas gracias Por estar con el Rolando con el revólver Espero que te lo hayas pasado bien No agradezco la invitación Yo había visto el programa Y dije Algún día voy a estar ahí Mira Algún día voy a estar Tan cerca con el revólver No Liss Muchas muchas gracias Te agradecemos bastante Muchísimas gracias Y Ojalá Que no sea ni la primera Ni la última vez Que nos veamos Pues muchísimas gracias Liss Muchas gracias a ti Por esta sesión Amigos Estuvo con nosotros Nuestra gran amiga Liss Zárate Esperemos que les haya gustado La entrevista Nos vemos en la próxima Rolando con el revólver Gracias a MM Digital Nos vemos en la próxima Ya adiós Nada más dices adiós Rolando con el revólver Y Cuando va a ser Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 不ermanente